Hola amigos, hoy os vamos a explicar cómo hacer un bonito marcapáginas. Por eso vamos a Photoshop, Archivo, Nuevo, cambiamos las proporciones, pondremos 5 en anchura y cambiaremos de píxeles a centímetros. En anchura pondremos 18 y cambiaremos la resolución a 300 píxeles por pulgada. Clicamos sobre OK y como veis tendremos ya nuestra mesa de trabajo preparada para trabajar sobre ella. Abrimos la carpeta, hemos seleccionado estas 3 imágenes para hacer nuestra composición y con la herramienta flecha la seleccionamos, vamos arrastrando los archivos a nuestro documento. Vamos a edición, transformar y como veis saldrán unos pulsadores a los bordes de la imagen y con la tecla Shift podremos escalarla proporcionalmente. Escalamos el Empire State poco a poco y lo ajustamos a nuestra composición. Iniciamos la imagen, vamos a ir a la imagen de Superman y repetimos el mismo proceso que con el edificio. Pulsamos CTRL T que sería teclado corto para ir a edición, transformar y escalamos nuestra imagen para ajustarla y utilizando ahora la varita mágica seleccionaremos el fondo para eliminarlo e integrar a Superman en la ciudad de Nueva York. Seleccionamos la imagen, minimizamos la imagen de Superman y vamos ya al final de nuestra composición con el logotipo de la S de Superman. Clicamos CTRL T y si nos fijamos y nos ponemos en una de las esquinas de los cuatro tensores nos dará la capacidad de rotar la imagen. Colocamos el logotipo en la punta del Empire State y ya tendremos listo nuestro bonito marca páginas para imprimir. Clicamos en archivo, imprimir, podemos hacerlo con el teclado corto CTRL P, se nos despliega la ventana de la impresión y seleccionamos nuestra impresión. Clicamos OK y imprimiremos el documento. Nada amigos, como veis, hemos impreso nuestra imagen de Superman sobre un papel un poquito grueso para darle un poquito más de consistencia y ya nada, solo nos quedaría recortarlo y disfrutar de un maravilloso marca páginas. Gracias por ver el video.